La gran despedida de los destructores de Memo Ocampo en Pico Rivera. Qué gusto saludarlos amigos desde el rancho de los destructores aquí en Texas. Saludo con mucho gusto a Memo Ocampo, que tenemos esta oportunidad de poder visitar nuevamente el rancho y poder platicar con Memo acerca de esta gira y por supuesto de esta gran despedida, una plaza muy significativa, Pico Rivera. Y bueno, pues que se vaya preparando la gente próximo domingo 24 de octubre. Memo, un gusto en saludarte. Gracias Luis, un gusto nuevamente tenerte aquí en tu humilde casa. Y sí, invitar a la gente, a toda la gente de Los Ángeles, a los alrededores, a la despedida de Pico Rivera este domingo 24 de octubre, donde estaremos con 12 toros, la que la gente conoce. El amigo de más arriba es la última jugada aquí en Estados Unidos. Se va para México, ojalá la gente nos pueda acompañar. Bueno, un paquete muy atractivo, creo yo, con grandes estrellas dentro del jineteo, grandes toros también que van a estar presentes. Este toro que acabas de mencionar, bueno, pues se regresa a México, que por cierto empieza temporada allá y esta es la última vez que podrá ver la gente aquí en Pico Rivera en esta despedida. Un toro que además lo ha montado una gran cantidad de jinetes y bueno, pues no hay la oportunidad de que se le queden. Un toro tumbador 100%. Sí, es un toro, yo digo que es un toro bueno, la verdad, no porque sea mío, es un toro bueno, muy difícil, muy difícil de quedarle. Le han quedado como todos los toros, pero aquí en Estados Unidos una sola vez le han quedado este año. Al inicio de la gira, principalmente yo creo que estaba desencanchado, la primera jugada fue la única vez que le quedaron y el domingo lo monta el Gancito Nayarit, va en revancha, lo acaba de tumbar aquí en la Monumental Garibaldi y el domingo se lo vamos a volver a echar ahí en Pico Rivera para que la gente disfrute de un buen jaripeo y ojalá el ganso salga en su tarde y el toro también salga en su tarde. Un Gancito Nayarit que tiene la pierna muy fuerte, que es un jinete también que siempre lucha y pelea, ¿no? Es un jinete muy bueno, un jinete de pierna muy pesada, un jinete garrudo que le digo yo, un jinete garrudo muy fuerte. Entonces se van a dar, si lo agarra bien, se van a dar un buen agarrón. Bueno, te digo, el toro es muy bueno y el toro como ahorita no le han quedado, yo creo que se va a tirar a matar con ganso. Bueno, pues hay que verlo y esto será ya en Pico Rivera el 24 de octubre. Va también el dólar de Guanajuato, va también el rayito de la tenencia, un paquete bien armado, ¿no? Van 12 jinetes, primeramente Dios. En esta semana estaremos anunciando algunos retos que vamos a poner, pero lo único que hay ahorita confirmado es el de Gancito con el amigo de más arriba, que esperen publicidad esta semana que está corriendo para que la gente esté al pendiente. Oye, Pico Rivera, ¿qué significa para destructores, para Memo Campo? Una plaza donde has estado una gran cantidad de veces, te ha acompañado inclusive cuando aquella vez estuvo el dólar de Guanajuato, por ejemplo, y fue sensacional. ¿Pero qué significa para los destructores? No, pues Pico Rivera es yo creo de las plazas más emblemáticas aquí en la Unión Americana, más para los mexicanos y más para uno como ganadero, se estremece la piel llegar a Pico Rivera y ver una plaza llena, como la vez pasada que estuvimos con Recodo, un sol out. Esperemos que el domingo sea igual, igual un éxito. Te digo, era una de las mejores plazas para mí, esa y la Garibaldi son de mis plazas más queridas por la familia Ocampo y por todo el equipo de los destructores. Como si estuvieras prácticamente en México por esa reacción de la gente, el entusiasmo de la gente. En esta ocasión te van a acompañar grupos musicales en esta gran despedida. Sí, en el baile estarán los inquietos del norte, Adrián Chaparro y en los zones me parece que va la banda Tierra Mojada, una banda oaxaqueña que toca muy bien. Muy bien, de los toros que ya están listos para presentarse, que ya los tienes visualizados, veo una cantidad óptima de toros, pero ya anunciaste el amigo de más arriba, pero otros que puedas confirmarles. Pues de la gente que conoce y que los ubica muy bien, está el Grito de Guerra, un toro que adquiere aquí en la Unión Americana, no le han quedado, ha tumbado muy buenos jinetes, está el Fuego Alterado, un toro mexicano, está el Poder Mexicano, los nacidos allá en el rancho, los destructores, va el Albur, un toro nuevecito que le gusta mucho a la gente, el Otoño Bendito, otro toro nuevecito que va a ser la primera jugada, el Panda Express, yo creo que se lo vamos a echar al rayito de la tenencia para ver qué tal sale el toro. Bueno, pues rayito de la tenencia que ha estrenado también varios toros tuyos, Sí, la verdad sí, un jinete muy bueno, estaba lesionado, pero ya para el domingo va a estar al 100. Ok, jinetes que salieron lastimados en la fecha de la Monumental Garibaldi y bueno, pues están en esa recuperación para presentarse en Pico Rivera. Sí, primeramente ya están listos, salió lastimado Chester, ya está listo, Tecate también ya está listo, Rayo también ya está listo, entonces para que la gente primeramente, ellos el domingo 24, vean un gran espectáculo. Bueno, fecha confirmada, 24 de octubre, Pico Rivera, la Noria Entertainment, presenta la gran despedida de los destructores de Memo Campo, Memo que tengas mucho éxito, ha sido un año fructífero, creo yo, las cosas han estado bien para los destructores en esta gira aquí en Estados Unidos y bueno, pues afortunadamente también se abre la luz en el túnel en la República Mexicana para las fechas a sacar, viene a esta temporada también que es muy buena y te veremos seguramente en muchos lugares, en Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato, en muchos lugares, ¿no? Sí, la verdad, bendito Dios, nos ha ido muy bien, gracias a toda la gente, a toda la afición por el apoyo, gracias de parte de la familia Ocampo, de mi señor padre, muchísimas gracias por el apoyo y seguimos trabajando para todos ustedes y sí, nos damos a México, por ahí nos demos primeramente Dios, el 21 en la Monumental con Recodo y Marca MP. Muy bien, hablaremos de eso más adelante, por lo pronto le mandamos también un saludo a Don Memo Ocampo, hasta allá, hasta Juliantla, hasta Taxco Guerrero y bueno, pues que haya suerte, Pico Rivera, 24 de octubre, la gran despedida de los destructores de Memo Ocampo. Continuamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!